Kikiriki Las nubes pasan Kikiriki Desciende con gracia Con cada giro Y cada caída La aventura se vuelve divertida Kikiriki Kikiriki El gallo salta feliz Kikiriki Kikiriki Con sus paracaídas todo está bien así El paisaje se ve desde el cielo Kikiriki Lo disfruta sin parar Con cada segundo en el aire El gallo se siente En un lugar sin par Kikiriki Kikiriki El gallo salta feliz Kikiriki Kikiriki Con sus paracaídas todo está bien así Kikiriki El rita con calma Con una sonrisa su cara El gallo que salta sin pesar Hace que volar sea algo especial Kikiriki 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 Kikiriki